Bueno, ya he llegado y aquí hay reunión de pastores Así que, oveja muerta He llegado y estaba ganando de fútbol, tío ¿Tú te crees que hay derecho? Voy a ir para adentro Porque a Mario lo he visto A ver, ¿qué hay? ¿Por aquí? Vamos a ver, van a meter el palo aquí En la entrada Y el Super acuario Mira, el chaval es grande, pero mira el acuario O sea, se ve Es exagerado Es una exageración El chaval guapa Aquí está el marino Aquí está Aquí de vlog, ¿cómo estás, Adri? ¿Aquí andamos? Aquí, ¿tú te crees que hay derecho? Tío, antes de la tarde, la hora de la cierta Te vamos jodido a la noche Ay, 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 ay Sí, 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 una en Alemania, otra en Barcelona Que... Hasta que lo ha visto en usted y con la cámara no me ha puesto una sonrisa, ¿sabes? El arte de tío, que no, no te crees Bueno, pues nada Aquí están los chicos preparando Y me voy a ir para atrás como siempre Dejando el sitio Y nada, déjame tu teléfono si quieres Y te voy grabando cositas Vale, ahora tú Pues yo con mi primo Lo que haga falta Así tiene algo Para Youtube Hacemos un crossover Claro, tengo un crossover Con un crossover Bueno, pues eso Me voy a quedar por aquí, grabando cositas Y os voy enseñando ¡Ayú! Y de sí Supongo que Si a prueba se impulsa te pagan el 10 de febrero, si no la prueba... Te vas andando. Si no ves la manera de compararte, te sé que es un poco merecido. Con taxi. En taxi. En taxi. En taxi se les va a parar. Si no tenia con el cuerpo de su cuerpo a la cabeza, a la cabeza de la cabeza. Por lo tanto, la cabeza para la banda me gustaba, no? Podía tener un control de la cabeza, no sé si hubiera un poquito de la cabeza. Pero si no tenia con mi propia cabeza, no? Si no tenia con la cabeza. Mario cogiendo el husky para Parito Ha echado los jugados por aquí ¡Clavado! ¡Ya está hecho! ¡Tengo que verlo! ¡Tengo que verlo! ¡Tengo que verlo! ¡Eso y el otro ahí! ¡Vamos a pillar tantitos! ¡Calma, viene! Esa ropa, que no es una forma Entonces... Esto es un montaje, digamos Que cualquiera de vosotros Tenéis mucha buena experiencia Y os ponéis a tener en casa Y mirad que os lo han escuchado Os ponéis la válida Las grandes piedras están con rodados Y pues probablemente es una roca que nunca se da por cogerla Un poquito con el asilio La verdad, alguno puede rodar un poquito Pero eso ya va a ser Cosas de ellos de Urbanacola Que no van a perder ¡Haz la prueba! ¡Haz la prueba a ver! ¡Haz la prueba a ver si! ¡Haz pizzas, mi duele! ¡Haz la prueba a ver si! ¡Haz la prueba a ver si! Rom Bon papá ¡Haz la prueba a ver si... hablé perdón Gracias por ver el video. 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 Lo vamos a empaquetar. Adiós. Es que pasan de mi puta cara los dos. No sé, por si queríais explicar algo. Luego me diréis, pues me pasará el video. Pues voy a pasar, mira. Espera, espera, que sale una sin cámara. Sí, sí, ya lo hemos contado. ¿No? Una maravilla un acuario. Una maravilla. No, venga. Al lío. Vamos a empaquetárselo para el chico, el afortunado que se lo lleva para su casa. Chichi. Chichi. Aquí los nez del aguacapí. Chichi.